A falta de tokens, porque no tengo tantos, y para pillar a Red Guardian, 3 de energía, 3 de poder, al revelar se otorga menos 2 de poder a la carta enemiga con menos poder aquí y elimina su texto, eso es importante. Ah, no está mal, está chula, eh. Y la película de Black Widow me gustó. Tengo 5 llaves, entonces vamos a abrir, pero sinceramente, aunque este está guapo, si me sale Alto Volucionador con una llave y luego Red Guardian, estoy contento. Si ya me sale directamente Red Guardian, me ahorro las otras llaves. Vamos a hacer eso, eh. Quiero una apertura de calidad, por lo tanto, Red Guardian directamente, o la segunda opción que te compro es Alto Volucionador y luego Red Guardian, así que... Voy a abrirlo con Snap, porque la última vez creo que me funcionó bien. Snap! Let's go! Ya está, perfect. Perfect opening. Me quedo 4 llaves, reservaditas para el futuro. Buenas a todos, soy Hal, también conocido como Atlas, y os traigo un mazo Top con Red Guardian. Aquí está el mazo, es un mazo Alto Volucionador con Mungel, que hace copia de la mano, Abominación, Shihul. La idea es un poquito hacer un mega combo de doble Abominación y doble Shihul, que eso es muy complicado, pero bueno, a veces te haces un doble Abominación, un doble Shihul, más todo lo que hay previamente, y cómo llegar a eso, y sale muy bien el tema, ¿no? Y aparte tienes Red Guardian, ¿por qué? Red Guardian, ¿qué hacía? 3 de energía, 3 de poder. Al revelar se otorga menos 2 de poder de la carta, con menos poder aquí, y elimina su texto. Por lo tanto, aparte de eliminar el texto de una carta, Abominación, cuando está evolucionado, vamos al Alto Volucionador, que por cierto, está en cofres, si no lo tenéis pillando, que es bastante top. Cuando evolucionamos a Abominación, cuesta uno menos por cada carta enemiga un juego que tenga su poder reducido, por lo tanto, Red Guardian nos ayuda a eso. Aparte, Red Guardian, lo he notado muy fuerte cuando enfrento a mazos con Sunspot y Nebula, joderle una carta así, que puede ir cargándose y bufándose y haciéndose muy fuerte, es brutal. O sea, quitarle un Nebula y ya desde el principio, y estar tranquilo, me parece brutal. El mazo que tiene Wasp, que evolucionado, tranquilo, eh, no había hecho esto. Que evolucionado le mete menos 1 a 1, ¿vale? Para el tema combo Abominación. Sunspot, para que se vaya dopando, a medida que pasas turno, Misty Knight para que dopea 1 cuando pases turno y sobra energía. Hazmat. Hazmat es para cuando quiere reducir mucho, sobre todo intentar hacerlo pronto, si el enemigo ha bajado mucha carta, para que Abominación reduzca mucho su coste. Hay gente que dice que hay que llevar Luke Cage en este mazo, porque al final la reducción del coste de Abominación es con las cartas del enemigo, por lo tanto, que lo que te hace Hazmat a ti, pues con Luke Cage te lo ahorrarías. Pero en esta versión no lo hay, ¿vale? Realmente para un Luke Cage decente aquí tendrías que quitarte Red Guardian. Yo creo. O Misty Knight. Pero bueno, como es un mazo top Red Guardian, pues aquí va Red Guardian. Y funciona muy bien igualmente el mazo sin Luke Cage, lo veréis en los vídeos. El único mazo que me ha dado cierto problema es el mazo Junk, que te pasa lo negativizado. O sea, lo que... Perdón, no. Negativizado es Mr. Negative. Lo que está en negativo, porque al final tu mazo hace mucho eso para bajar Abominaciones. Y con Ana Nilus se lo quita o te lo devuelve. Es el único mazo que me ha dado problemas. Lo demás ya lo veréis en estos vídeos. En este vídeo. Scorpion, para reducir el poder de lo de la mano y lo vaya bajando, te reduce el coste de Abominación. Red Guardian ya lo hemos visto. Cíclope le va haciendo el menos... Cíclope es una bestia. Ahí está. Variante es brutal, ¿eh? Menos uno, menos uno. Menos uno, menos uno. Siempre y cuando sobre energía. Que para eso tendremos Hobbs Ammers, que funciona muy bien para obtener energía. Y aparte que nos sobre y tal. O usar más cartas, ¿no? Con ese corte alto ablucinador. Hace falta bajarlo. Es solo para que haga su habilidad cuando entre. Por cierto, variante brutalísima de la edad de bronce. Mungle, hemos visto, duplica la mano. A homenacer la idea es que cueste cero o muy poquito. Nueve poder. Gracias a estar evolucionado con alto evolucinador. Y si juegues a hacer que en turno cinco, pues dejar mucha energía puesta ahí. Y que nos cueste menos, ¿no? Si todo ha salido bien, habréis reducido mucho poder de las cartas del enemigo. Y por lo tanto has hecho a lo mejor una Mungle y tal. En turno cinco. Esto en turno cuatro. En turno cinco puedes dejar pasar el turno. Sería lo ideal. O bajar algo que coste muy bajo. La idea es que Abominación ya cueste en cero. Porque has bajado mucho poder. Y la Shee Hulk, aunque cueste tres. Tres para abajo. Pues te puedes bajar la doble Shee Hulk de Mungle. Más la doble Abominación que cuesta en cero. ¿No? Y ya está. Y si ha habido altos, ¿sabes? Bueno, va un poquito por ahí el tema, ¿no? ¡Dabay es el de la de me... ¡Eto snap! ¡Dabay сделаем это! ¡Snap! Ya soy quince mil y pico, ¿eh? Eso va subiendo. Grande alto evolucionador. Turno uno. Empezamos con un Sunspot bien bonito. ¡Uh! Doble Sunspot. Me gusta. Me gusta. ¡Bam! Doble Nebula. ¡Ojito! Turno dos. Podría hacer doble Misty Knight, pero no tiene ningún sentido, ¿no? Es como demasiado... Es que no quiero ocupar tanto espacio de Londres Siniestros. Así que vamos a hacer Misty Knight en el centro para bloquear esta Nebula. Bueno, porque solo puedo bajarla ahí. Lo va un poquito. Turno tres. Doble Red Guardian y bloqueamos la Nebula. ¡Atención, eh! ¡Snap! Aunque bueno, Hobbs Summers... Es la idea Hobbs Summers un poco, ¿no? Habría que hacer Hobbs Summers. Pero Red Guardian, es la nueva carta, va dejando como bolitas de nieve. O sea, no sé qué pasará. A ver, vamos a ponerla aquí. ¡No, a lo golpea con mi música! ¡Come! ¡Pam! Hostia, le salen las letras, como el texto. Ha destruido el texto. ¡Qué guapo! ¡Uf! ¡Fuck! Quería hacer eso... Bueno, tampoco podía haberlo evitado mucho. Y a ver, ¿siguiente una abominación? Brother. ¡Bam! Bueno, doble Cíclope, atención, eh. El Cíclope... ¡Vamos bailando mientras! Y le voy a meter... No, no quiero meter piedras. ¡Ojito! El Cíclope... De... Hostia, qué mal todo, tío. ¡Hostias! Me están tumbando, eh, tíos. Ah, no, pero Londres... Ah, no, espérate, ahora se va a mover. Lechuguilla, cabronazo. Turno 5. Me dice un jugadón, eh. Chao, chao, chao. Oh, cuadruple hazmat. ¿Por qué no? ¡Vamos! ¡Vamos! Me ha quitado el Londres y el... Pues doble. ¡Vamos! ¡Fuck! Turno final. Abominación por cero. Ahora ya da un poquito igual. Pero. Yo hago... Espérate. Hop Summers. Abominación. Aguantamos con 3. Y esto es fucking GG, tío. Fucking GG. Espera, no me vas pa' aquí. ¡Oh, no! Me baja el centro. Cost. Tranquilo. ¡Bum! Esto no acaba aún, eh. Esto no acaba aún, eh. Atención. ¡Pum! ¡Pum! GG. Me lo jugó bien este tío, eh. Por eso, con las ubicaciones. Pero no ha podido conmigo. Muy bien, Red Guardian bloqueando las nébulas, eh. Porque a lo mejor, ojo, se hubiera ido subiendo, eh. Y el menos 2. MVP, Red Guardian. Mazotop con Sunspot. También, también Mazotop con Sunspot. Ojo que sube Red Guardian, chicos. Por favor, atentos. Y, Apertura de Cofre, variante brutalísima. Castle. Contra Morlord. My creation. Acto evolucionador. Este, este, este es brutal. Vale. Triskelion. Ojito a su nueva animación guapísima. Y vamos a empezar con Misty Knight a la derecha mismo. Yellow Jacket. Se me ha dejado un poco cruzado, eh. Londres Siniestro, otra vez. ¿Está de ubicación destacada o qué? Vamos a hacer un doble Scorpion. Fastiamos un poquito la mano. Vale. Da igual, todo evolucionador. Me importa un Bledo. Sí que está de destacada. Bueno. Pues intentaremos que en todas las partidas del vídeo no sea Londres Siniestro. Atención, Dominios de la Muerte. Vamos a hacer un doble Cíclope porque sale muy a cuenta cuando está evolucionado. Es la caña. O sea, un buen Cíclope que más o menos lo utilizas. O sea, no te lo gastas todo. Gradiador. Cuidadito que sale Abominación, eh. Uf. Madre mía, doble Cerdo. Mátala, mátala, mátala. Mátala, mátala. Me ocupa espacio. Abominación. Yes. Turno 4. Estoy por hacer doble Dazzler, eh. Que se me puede dopar esto. Pero... Ojito, ojito, eh. Ojito con la doble Dazzler, eh. Que se me bufa, tío. Porque puedo llenar mucho esto. Claro, los que no tengáis alto evolucionador aún, esta es una gran apertura de cofres. No tanto por Red Guardian, sino por el propio alto evolucionador. Es que es cartaza, eh. Es cartaza alto evolucionador. Encima es uno de los Big Bats. Aunque ya no importa mucho porque no bajan nada de Pool 5. Pero bueno, en teoría habrá un par de bajadas al año. Por eso, pero no se ven tanto. Doble Dazzler. Hace un cable, me roba una carta. Se peta cable. Pone bestia en Londres Siniestro. Vale, quiere hacerme doble... Están dando pal pelo un poquito ahí, eh. Vamos a hacer... Doble Red Guardian me parece excesivo. Pero un Red Guardian a la izquierda le dejaría el Yellow Jacket menos uno. Bueno, a cero, perdón. Sí, pero Red Guardian, tío. Es el prota. Es el prota de este vídeo. Vamos a hacer esto. ¡Pum! Ah, la toca bestia. Se queda sin texto. Doctor Octopus. Me baja giganto. Hostia, este me hubiera molado giganto, eh. El cerdito valiente. Y baja el Doctor Octopus y baja giganto. ¡Bum! Parra pum pam pam. Esto es un Snap importante, eh. Puso un final. Snap. Y a ver cómo ganas esto. ¿Bajo algo? No, porque se ha pirado. Se va a retirarse. Me ha asustado. Todo porque ha visto a Red Guardian, eh. Ha visto a Red Guardian y le ha dicho tú, tú, tú. Iba a hacer un combo con esa bestia, pero me la han inutilizado. Mira, por fin tenemos Temashi Hulk. O Abominación. Estaría bien también. Porque no han salido aún, eh. Bueno, Abominación con el... Con el Doctor Octopus. Ah, no. Fue... El giganto. Perdón, el que bajó. Lady Sif. Llegamos con Misty Knight a la derecha. A ver, de momento Red Guardian como tal no me ha hecho un... Bueno, contra las nébulas sí. Contra las nébulas ha sido súper clave, tío. Algo ha hecho, algo ha hecho. Es que contra nébulas es súper counter, eh. Si lo piensas. Es mega counter contra nébulas. Vamos a dejar una Hop Summers por aquí. Turno 4. Creo que voy a hacer doble Scorpion. Y ya está. Red Hull Descartes. Es un... Una Gela. Tiene pinta. Me está llenando la mano el cabronazo, eh. Me está llenando la puta mano, tío. Claro, aquí el combo ya no lo puedo hacer. Es que me ha liado mucho con Mundo Máquina. Me ha jodido que lo flipas. Voy a hacer doble... Voy a lo simple. Doble Abominación. Voy a lo simple. Red Hull. Es que es Red Hull. No puedo hacer nada más, tío. Ahora mismo me ha liado. Me ha liado este tío con el Mundo Máquina. Retírate. No. No me quiero retirar. De momento no veo Gela por ningún lado. Sanchi sí que lo veo por eso, eh. Ya una Siga no, tíos. Venga, tenemos Sunspot. Y nos meten las piedras. Vamos con Sunspot a la derecha mismo. Turno 2. Otra vez Londres Siniestro, eh. Y la primera piedrecilla. ¡Pixi! Atención, eh. Nos enfrentamos a una Pixi. Ha intercambiado los costes de las cartas de su mazo. Así que ahora podría robar... Utopía. Podría robar algo de costesis por coste 1, a lo mejor. Vamos a hacer doble Cíclope ya. Doble Cíclope primero. Es que el Cíclope mete unas castañas, macho. Ok, Green Goblin. Qué cabronazo, tío. Qué cabrón, tío. Turno 4. Es que me da miedo esta Scorpion, porque... Fuck. Red Hulk en el centro. Vaya bicho, tío. Red Guardian centro. Pero es la jugada que veo, chicos. Y... Hazmat a la derecha. Tengo un plan, eh. Os prometo que tengo un plan en mi mente infinita. Ay, Dios mío. Me quiere pasar rocas con el... Me las quiere pasar, me las quiere pasar. Me las quiere pasar luego. En el final. Red Guardian. O sea, todo eso lo va a petar con Anilus. Cuando lo utilice. Hazmat. Le va a petar todo, casi. Pum, 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 pum. Abominación por cero. Buah, vaya Red Hulk, loco. Abominación por... Es que tiene prío, además. Me va a pasar alguna mierda subterránea. Lo voy a ocupar. Lo voy a ocupar. Lo voy a ocupar todo. ¿Ves, Anilus? Vale, se destruye. Voy a perder. Voy a perder. ¡Pero, Cíclope! Voy a perder. Es que el puto Anilus, claro, te quita todo lo pa... Es mi counter, eh, en parte. Es mi counter, tío. Este mazo es un poco mi counter. Porque todo lo que le joda con Anilus luego se lo puede quitar o pasar. Ahí me ha dado, me ha dado. Tenemos Sunspot, Scorpion... Vamos a dejar Sunspot por aquí. Sunspot y Nebula. Nebula perfecto para mi Red Guardian. Si lo robamos, claro. Vamos con un Scorpion... A la izquierda también. ¡No! Es que, claro, estoy pensando en llenar un poquito la casa grande porque luego no podré bajar mucha cosa ahí. Pero, claro, si reduzco el coste... Mira, otra vez Londres siniestro, tío. Si yo hago aquí doble hazmat, ¿qué? ¿Qué? No baja nada el tío, eh. Vamos a hacer... Munger. Y ya está. Hacemos Munger. Este es un poco el combo del mazo, ¿vale? Hacemos copia de Abominación... Y de She-Hulk. Red Guardian. Ok. Doble Red Guardian me hace el tío. Turno 5. O sea, si hago doble wasp, ya no tendré doble Abominación y She-Hulk en las otras ubicaciones. Eh, voy a tirar por... Es que esto... Fuck, 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 fuck. Creo que no lo he hecho muy bien, eh. Creo que no lo he hecho tan bien. ¿Ves? El centro ya lo tengo ocupado. Pero bueno, puedo hacer doble... She-Hulk y Abominación. Hacer esto. Es lo único que se me ocurre. A ver, es complicado ganar 19 puntos más, eh. Venga, va, let's go. Snap, She-Hulk y otra Abominación. Cobardes. Cobardes. El pequeñito Alex. Little Alex. Me lo pillo. Un pack tímido. Venga, vamos a pillarlo. Espera, que le doy, eh. ¡Oh! Le da otro botón. Estamos tontos, ¿o qué? 110 euros. Estamos tontos. Turno 1. Let's go. Torre Fisk. No te aguantamos. A ver, una partida sin Londres Siniestros estaría muy bien. Human Torch. Turno 2. Londres Siniestros. Es que no... Vale, Human Torch. Atención, porque lo que quiero hacer es destruirlo. Atención mi jugada previa, eh. No hace Nico. Porque este, este es un... Es un Fuerza Fénix. Ya le he jodido que lo flipas. Vamos a hacer un doble cíclope. Le voy a ir dando Snap. 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 Doble cíclope. Va con Multiple Man. Va con Multiple Man. Entonces, ahora podríamos hacer... Mungel no es mala, eh. Mungel y la tiro aquí. Scorpion sí o sí. Es verdad. Bueno, ya. Primero he ido por Mungel y luego el plan era hacer Scorpion. ¿Y en qué se transforma? Vale, Forza Fénix. ¿De qué, tío? ¿Cuándo la petaba al Multiple Man? No me habían enterado. Ah, con Nico. Es que no me he enterado de nada, tío. Encima tiene copia, tío. Con Londres Siniestro. Turno 5. Scorpion... Doble Scorpion. Pensad que he dejado uno de energía para los cíclopes, eh. Quedará en guerra. Ahí viene. Arbitro. Ojo que no está... Uh, un momento. Un momento. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Mejor... Alto evolucionador antes que Misty. Perdón. Ya está. Más alto evolucionador se lo merece bajar de vez en cuando. ¿En serio? Ah, no, no. Lo ha luchado, lo ha luchado. Lo ha luchado. GG, bitch. Guau, tío. ¿Cómo luchas esto? Qué grande, ¿no? Es uno de las tres, tío. Ha hecho un redscueto. O sea, no se ha rendido, pero se ha como pirado, tío. Rarísimo. Qué doloroso. Espero que os haya gustado el vídeo y el mazo. La verdad es que el mazo, como habéis visto las partidas, muy potente. Sí que ha habido mucho Londres Siniestro porque era ubicación destacada y eso, mamoles, tampoco. Pero la verdad es que el mazo lo ha petado fuerte. Ha sido bastante potente. Red Guardian, ¿qué me parece? No me parece mala carta. O sea, no diría que es una lioz, menos mal. Bueno, una lioz actual no, me refería a lo antiguo. O sea, no es una mega cartaza. Puedes pasar de Red Guardian, pero dentro de lo que cabe no está tan mal. No está tan mal. Acercaos, que quiero despedirme de vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. El like se haya sido compartiendo sus... Tengo gases, chicos. Dadle a la campanilla, like para apoyar. Me he quedado, me he quedado frito. El cerebro, el pedo me ha dejado frito, tío. Se me ha ido... Quiero que me ha salido el cerebro por el culo, tío. Y nos vemos, compañeros, en otro vídeo de streaming. Bye, bye. Snap. No, 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 no.